En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que arreglamos con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un amor renovado, ese es nuestro tema. La primera frase que dijimos fue, entusiasmarse es fácil, perseverar es difícil. En el Nuevo Testamento encontramos el caso de una comunidad que ha perdido impulso, ha perdido fuego. Una comunidad que se ha estancado. Se trata de una comunidad cristiana, de la que no sabemos mucho, pero sí sabemos que se trata de un grupo de convertidos, que tenían relación con el Templo de Jerusalén. Por esa razón, se ha hecho la hipótesis de que quizás se trata, incluso de sacerdotes. A esta comunidad se le conoce como los hebreos. Claramente son hebreos convertidos al cristianismo. Pero por datos internos de la Carta, sabemos que esa conversión no es reciente. Sabemos que han tenido su conversión. En un primer momento tuvieron que soportar persecución, y la soportaron bien. Luego el tiempo ha pasado, y se empiezan a presentar tres enfermedades, que las tenemos puestas ahí en nuestro tablero. Estas tres enfermedades son atacadas por el autor de la Carta a los Hebreos. Por cierto, así de manera lateral, digamos, que ha habido distintas propuestas sobre quién es el autor de esta carta. Algunos dicen que pudo haber sido el apóstol Pablo. Eso parece que no es lo más probable. Tal vez la sugerencia más interesante es que el autor es este hombre llamado Apolo, del cual se habla en los hechos de los apóstoles. Apolo es un hombre muy versado en las escrituras, que llega con plena fe al cristianismo, que llega a la fe cristiana, y que tiene una gran capacidad de argumentación y de exposición. Todas esas características tiene este hombre llamado Apolo. Por supuesto, el nombre es completamente pagano, pero él es completamente cristiano. No sabemos más sobre la Carta a los Hebreos, sobre el autor. Y nuestro propósito no es directamente la Carta a los Hebreos, sino es nuestro retiro espiritual sobre el amor renovado. Tenemos una comunidad fatigada, conformista, miedosa. Es un caso difícil, pero aquí hay que decir lo mismo que con aquella historia de la incredulidad de Tomás. la incredulidad del apóstol Tomás nos sirvió a nuestra fe. Ahora no recuerdo si es San Gregorio o San Agustín el que tiene una predicación muy bella sobre esa escena, ese momento. Lo mismo hay que decir aquí. Las enfermedades de esta comunidad a la que llamamos los Hebreos nos sirve a nosotros para sanar nuestras enfermedades porque estas tres enfermedades que aquí se mencionan son enfermedades que han acosado a los cristianos desde siempre. Todos estamos tentados de fatiga, de conformismo y de miedo. Es más, hay distintas clases de fatiga, distintas clases de conformismo y distintas clases de miedo. En el caso de ellos hay una fatiga que es la que más aparece. De nuevo, esto lo sabemos por el contenido de la misma carta. la fatiga que ellos experimentan es fatiga de persecución. Se han cansado de ser rechazados, marginados, expoliados, seguramente también ridiculizados. Entonces, se puede llamar a eso fatiga de persecución. ¿Existe fatiga de persecución en nuestro tiempo? Sí. Y uno la experimenta y vamos a encontrar que es sorprendentemente actual la fatiga de persecución. como veo tanto juicio en la toma de los apuntes me atrevo a agregar esta frase. La fatiga de persecución produce como primera pus que feo que se oye eso. La fatiga de persecución que es una enfermedad produce como primera pus el cambio en la doctrina. es decir si tanto molestan por lo que yo predico entonces voy a cambiar la predicación. Eso se llama fatiga de la persecución. Observe usted que hay persecuciones que sufrieron los cristianos por parte de los judíos. Parece que ese es el caso de la carta a los hebreos. Pero luego también vendrán las persecuciones propias del imperio romano. Algunos enumeran hasta diez grandes persecuciones durante el imperio romano la primera de las cuales fue la de Nerón. Entonces esas persecuciones ya sean por parte de judíos o ya sean realizadas por romanos terminan produciendo fatiga. Uno se cansa de que lo maltraten. Uno se cansa de que lo excluyan. además los perseguidores por ejemplo en el caso de los romanos lo que le exigían a los cristianos era que cambiaran la doctrina ni siquiera con palabras sino con un simple gesto consistía aquel gesto en arrojar unos granos de incienso sobre una especie de pebetero esa palabra es bonita trate recordar pebetero pebetero yo y pebetero alguna vez entonces entonces consistía en arrojar unos granos de incienso en un objeto llamado pebetero para que ardieran esos granos en honor de en honor del emperador como en esa época no había grandes medios de comunicación los emperadores se hacían presentes a través de estatuas entonces mandaban una estatua por decir algo a Sasaima y todo el mundo tenía en cierto momento que hacer fila y arrojar unos granos de incienso dándole culto a ese emperador que ya era un emperador divinizado los romanos empezaron a divinizar sus emperadores prácticamente desde que hubo emperadores es decir desde augusto ellos utilizaban la expresión divus divus que es abreviatura de divinus entonces divus augustus es el el augusto divinizado pero augusto no persiguió cristianos ya en las otras persecuciones si se utilizaba ese sistema entonces que había que hacer el cristiano para que no lo maltrataran tenía que arrojar esos granos de incienso que equivalían a una apostasía debo decirle con tristeza que la gran mayoría de los cristianos hicieron eso se calcula que más de la mitad de algunos dicen dos terceras partes de los cristianos sufrieron fatiga de persecución y para que no los persiguieran más hacían cosas como esas que equivalían a apostatar esa apostasía luego se convirtió en un terrible problema dentro de la iglesia porque cuando acababa la persecución había gente que había perdido todo sus posesiones materiales su vida habían perdido parientes amigos muy queridos porque habían sido torturados en la persecución y había otros en cambio que estaban completamente sanos y rozagantes es más coloraditos muy muy buen color porque porque habían apostatado y después de apostatar llegaban y se presentaban tranquilamente con su carita lavada aquí estoy y a participar de la eucaristía y a seguir tranquilos entonces decían ellos aquí que hacemos con esta gente sobre todo porque algunos de los que fueron torturados no murieron pero quedaron lisiados de por vida porque les habían fracturado horriblemente porque los habían dejado paralíticos les habían sacado los ojos los habían quemado tenían horribles cicatrices entonces el que sufrió hasta ese extremo junto con el otro que estaba tranquilo más bien repuestico gordito colorado a mí no me pasó nada porque yo apostate pero ya ahora dejé de apostatar entonces ahora ya apostate de la apostasía y aquí volví y su frase favorita era aquí estoy entonces la fatiga de la persecución es algo que se ha presentado en todos los tiempos luego tenemos el caso del conformismo yo estaba batallando mientras preparaba esta charla estaba batallando en mi interior como lo llamamos a esto porque fatiga de la persecución ese es uno el conformismo como llamarlo vamos a llamarlo el conformismo de los post conversos no de los conversos sino de los post conversos porque usted sabe que la persona que se convierte fácilmente se ve inundada de entusiasmo pero nuestra frase inaugural del retiro fue el entusiasmo es fácil la perseverancia es difícil entonces uno recién convertido tiene mucho entusiasmo pero es difícil perseverar en el entusiasmo entonces viene el conformismo del post del post convertido que llamamos post convertido palabra aquí recién inventada que llamamos post convertido que no está recién convertido el recién convertido tiene entusiasmo el post convertido es aquel que ya tiene un tiempo de convertido se va acomodando hay una expresión hay una comparación perdón que se utiliza mucho en la vida espiritual es comparar nuestra relación con dios con la relación de pareja entonces podemos decir que la persona convertida está algo así unos podrán decir como en un noviazgo otros podrán decir como en una luna de miel pero no toda la vida es luna de miel para las parejas seguramente usted tiene amigos amigas que se han casado usted ha visto todo el proceso todo ese entusiasmo que tenían al principio pero es parte de la naturaleza humana el de caer en ese entusiasmo entonces se cae en el conformismo las cosas que le parecían absolutamente fantásticas a los recién enamorados no produce mayor reacción en los que ya llevan bastante tiempo para el recién enamorado es una gran cosa compartir cualquier momentico cualquier tiempo que se pueda con la persona amada pero cuando pasa el tiempo cuando ya no está recién convertido convertido a que pues convertido a novio de fulanita de tal o convertido a novia de fulanito de tal cuando ya ha pasado ese tiempo de conversión estaba recién convertido estaba recién enamorada entonces ya la persona fácilmente cae en esta especie de conformismo entonces cuando eran novios le encantaba tomarle la mano a su novia cuando están casados también le toma la mano pero por un motivo distinto porque si la suelto empieza a comprar dice él entonces si la tiene de la mano pero ya el motivo cambió ya el motivo no es el mismo entonces llega el conformismo del post convertido traducido a la vida religiosa eso se llama el conformismo de la juniora porque la juniora la típica juniora es post convertida se experimentan muchas cosas nuevas al empezar la vida religiosa todo aquello del postulantado luego viene un noviciado el hábito las preguntas que trae el hábito por ejemplo entraré las preguntas las preguntas que trae el hábito no pero después de que se acaban esas novedades entonces viene el post convertido el entusiasmo hace que uno acometa muchas cosas por ejemplo uno por entusiasmo dice bueno ahora si voy a leer los santos o voy a leer la biblia por ejemplo cuantas novicias empiezan a leer la biblia génesis éxodo levítico números deuteronomio entonces viene entra el conformismo novicia típica que ha empezado a leer la biblia se da estos argumentos bueno de todas maneras de todas maneras la biblia ahí va a quedar esa no la van a cambiar entonces ya puedo poquito a poco pero claro si uno empezó génesis éxodo levítico de aquí a que llegue la carta a los hebreos no llega eso explica muchas cosas porque uno no llega a la carta a los hebreos y siempre es con la idea de que no la biblia ahí está la biblia ahí está y se llegaron las bodas de oro en la biblia en la biblia sigue ahí y no se ha llegado a la carta a los hebreos entonces que le sugiero yo a las de bodas de oro acabe la lectura de la biblia acabe porque no quiero ser terrorista pero ya ya va quedando poquito tiempo acabe acabe hay que acabar entonces a uno se le va entrando un conformismo el conformismo del post convertido hay tiempo para todo voy a ir al paso además hay muchos sacerdotes que nos dicen y tiene razón no es que todo es un proceso porque claro la 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 postulante postulante que se respete es desubicada pero ya la novicia se ubica y entonces ya tiene entusiasmo y dice bueno listo dos años de noviciado un año para aprender otro año para santificarme profesión vida eterna se acabó pero eso dice la novicia pero normalmente no es así por eso hay gente que llega incluso a los 25 sin morirse si hubieran muerto no llegarían a los 25 que quiere decir que ahí van al pasito entonces uno empieza a decir es un proceso es un proceso entonces le entra a uno el conformismo del post convertido eso lo vivieron también los de la carta a los hebreos indudablemente tuvo también su parte la otra enfermedad la otra enfermedad se llama miedo miedo que tiene que ver con los aspectos más violentos de la persecución pocas veces uno experimenta y pocas personas en un país como Colombia uno experimenta ese nivel de persecución aquí en Colombia no se ha presentado tanto pero aquí tenemos por lo menos dos que yo me acuerde dos obispos asesinados cierto monseñor Isaías Duarte y tenemos este otro que fue beatificado perdón que no me acuerdo su nombre no 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 me refiero al obispo de aquí de Colombia no el obispo de Colombia que fue el de Arauca exacto que fue beatificado vaya me parece que fue Emilio averigüe por favor ahí para vergüenza mía ustedes que tienen ahí internet averigüe a ver ahí despacito no tienen internet ya veo interesante saberlo Pablo Emilio me suena mucho ese sacerdote pero sacerdotes han muerto más por distintas causas el caso más claro ese era Pedro el de Armero era un Pedro el caso más claro de persecución así por la fe en Colombia me parece que es el de este Pedro el de Armero que no solamente fue asesinado sino su cadáver arrastrado por las calles fue una cosa terrible pero bueno en nuestro país aunque hay que honrar la memoria de los mártires y realmente me arrepiento de no tener claros los nombres no es lo más frecuente en otros lugares es mucho más aquí debo hacer memoria de nuestra querida hermana religiosa colombiana hermana Gloria Cecilia Narváez secuestrada por un grupo islámico extremo en Malí hace cuatro años cuatro años y medio y medio casi las últimas noticias que tenemos de ella son hace muchos meses esperamos que Dios no sólo la conserve en la vida sino también en la salud y en la fe muchos de nosotros rezamos todos los días por ella hermana Gloria Cecilia Narváez y seguiremos orando hasta que tengamos alguna certeza sobre si está en la eternidad o si ha sido liberada la situación política actual de Malí es pésima ha habido un nuevo golpe de estado y luego un golpe a ese golpe de estado es terrible la situación en Malí y eso no ayuda para nada en las perspectivas de libertad de esta hermana entonces hay un nivel de persecución que produce simplemente fatiga porque es hostigamiento marginamiento o marginación pero hay otro nivel de persecución que produce miedo físico miedo porque si me pueden matar porque si me pueden herir en el caso de la mujer tristemente eso va acompañado de la amenaza de violación eso es terrible entonces tenemos estas tres situaciones que vivían los fieles de la comunidad a la que llamamos los hebreos en el caso de ellos era principalmente persecución por parte de sus mismos hermanos de raza y de religión los mismos judíos y la carta a los hebreos tiene muchísimas alusiones al culto en el templo muchas son tantas que algunos suponen como ya he dicho que estos hebreos eran sacerdotes para mi la frase más simpática del libro de los hechos de los apóstoles es la que se encuentra ustedes saben que san lucas va siendo como sumarios va siendo como balance cada cierto tiempo de como va la iglesia el primero de esos balances aparece el día de pentecostés donde el dice se convirtieron unas 5 mil personas el sigue haciendo esos balances por allá en un capítulo posterior que ustedes encontrarán dice san lucas muchos abrazaban la fe incluso sacerdotes me produce una sonrisa esa expresión incluso sacerdotes abrazaban la fe indicando que era mucho más difícil la conversión de los sacerdotes porque era más difícil la conversión de los sacerdotes eso tenemos que entenderlo para ver el tamaño de estas enfermedades había tres grandes razones por las que era muy difícil la conversión de los sacerdotes y a usted le queda como tarea saber si esas mismas razones aplican en nuestro tiempo porque también necesitamos conversión de los sacerdotes hoy entonces la primera razón cuál es la primera razón es que muchos sacerdotes tenían gran instrucción en los asuntos de la ley precisamente por su oficio y sucede con facilidad que la persona que tiene instrucción cae en una cierta arrogancia por algo dice Pablo el conocimiento la ciencia hincha infla no se refiere al aspecto corporal de las personas se refiere a esa arrogancia entonces muchos sacerdotes tenían un gran conocimiento de la palabra de Dios y a veces pasa que cuando hay ese conocimiento la persona toma una postura de cierta vanidad altivez arrogancia como diciendo usted que me va a enseñar a mi eso hace que sea difícil para muchos sacerdotes de antes y de ahora aceptar el lenguaje sencillo el testimonio sencillo pero tan elocuente de tantas personas humildes y pobres eso dificulta la conversión de los sacerdotes segundo no se nos olvide que había una familia sacerdotal que estaba al frente el poder detrás del trono estaba en un personaje sumamente oscuro que fue el que maquinó el que diseñó como había que lograr la muerte de Cristo y la consiguió ese personaje se llamaba Anás él no era sumo sacerdote él era el suegro del sumo sacerdote que en aquel año era Caifás el hecho de que Anás tuviera tanto poder y el hecho de que Caifás fuera el sumo sacerdote y fuera yerno sería yerno no cierto si el otro era el suegro era el yerno de Caifás usted que deduce de eso que eso era una camarilla ahí donde el poder se quedaba y el que manejaba los hilos el cabeza grande ahí el pluma blanca que más bien era pluma negra era Anás Anás es el que diseña la muerte de Cristo luego cuando los apóstoles empiezan a predicar la resurrección del Señor los primeros que se oponen y con mayor fuerza son los sumos sacerdotes los mismos que se opusieron a Cristo se oponen a los discípulos de Cristo entonces ser sacerdote y convertirse significaba ir completamente en contra de ese sistema porque los sacerdotes estaban completamente en contra de la predicación de la resurrección pregunta porque ellos estaban en contra de la predicación de la resurrección la mejor manera de entenderlo es acercarnos a los libros de los macabeos si usted en su noviciado empezó a leer génesis éxodo levítico es posible que si haya llegado hasta los macabeos entonces los macabeos nos cuentan una batalla realmente valiente y desigual que llevó no solamente esta familia esta fue una familia una de las familias la familia de Judas Macabeo esta familia luchó contra el imperio invasor era invasor el imperio en ese momento no eran los romanos era el imperio llamado helenístico es decir el modelo de imperio que quedó después de la muerte de Alejandro Magno Alejandro Magno murió muy joven tendría unos 33 años o cosa parecida después de haber conquistado una extensión de tierra absolutamente colosal Alejandro no dejó heredero no se creó una dinastía sino que sus principales generales se repartieron el inmenso imperio que había conquistado Alejandro a esa disposición política y de poder es lo que llamamos imperio helenístico ese imperio helenístico se adueño de palestina se adueño de la tierra santa y ahí fue donde lucharon los macabeos porque estamos mencionando los macabeos en este momento porque fueron muy valientes porque su manera de guerrear fue de un valor que superaba todas las expectativas los judíos lograron fama de ser un pueblo peligroso artero astuto un pueblo del que no se hay del que uno no se puede fiar esa fama se la ganaron en época de los macabeos ¿por qué? porque la manera de guerrear de ellos era de una inteligencia una sagacidad unos golpes certeros hasta que se deshicieron del imperio helenístico como usted es persona curiosa entonces se va a preguntar cuando los judíos se deshicieron del imperio helenístico ¿lograron independencia? no porque ellos para librarse del imperio helenístico buscaron aliados en egipto y en el imperio romano que iba subiendo en ese momento o sea que no piense usted que los macabeos lograron independencia total pero si dejaron un precedente de ser gente de un valor absolutamente sorprendente ¿de dónde les venía ese valor? ¿de dónde? pues de Dios pero ¿de dónde les venía ese valor? ¿qué había en ellos que producía esa convicción para entrar en unas batallas increíbles? ¿la qué? las tradiciones la tierra la ley veo que hay muchas personas que empezaron en el noviciado por favor si ya llegó a bodas de plata agilizar si ya llegó a bodas de oro correr la fuerza la fuerza de ellos venía de la resurrección usted puede leer el tremendo pasaje segundo macabeos capítulo siete aquella mamá a la que le mataron siete hijos torturándolos y el lenguaje de ellos es de Dios recibí estos miembros y por él los entrego y espero recuperarlos la fuente del valor de los guerrilleros macabeos era la resurrección eso explica el terror que tenían los sumos sacerdotes a la predicación de la resurrección usted está uniendo cabos allá en su cabecita resulta que si se predica la resurrección va a venir una nueva generación de macabeos entre comillas los macabeos van a luchar contra el imperio romano que no tiene compasión de nadie acuérdese que los romanos fueron los que generalizaron ese método de tortura llamado la cruz y los romanos no tenían problema en crucificar dos mil tres mil personas como hicieron con la revuelta de Espartaco no tenían ningún problema y la idea de la crucifixión es poner a la gente a sufrir a veces días enteros que duraban ahí colgados hasta que morían de hambre sed de sangrarse dolor entonces los sumos sacerdotes pensaban que la predicación de la resurrección era una bomba porque inyectarle resurrección al pueblo era volver a la dinámica de los macabeos es decir volver a un enfrentamiento contra los romanos lo primero que van a hacer los romanos es acabar con el templo y ese templo era la joya más preciosa era el lugar más bello y era también la fuente de sustento de ellos era todo estaban tan interesados los sumos sacerdotes en conservar paz en Jerusalén que ellos habían llegado a un acuerdo con el gobierno romano el acuerdo era nosotros vamos a tener nuestra propia policía en el templo porque ellos sabían que todas las revueltas empezaban en el templo acuérdese que la revolución de matatías allá en el libro de los macabeos empieza por el tema de los sacrificios entonces ellos decían no nosotros nosotros tranquilícense romanos decían los sumos sacerdotes tranquilícense no se preocupen señores romanos nosotros nosotros vamos a tener una guardia especial para evitar cualquier revuelta por eso cuando Jesús estaba predicando en el templo le mandaron la guardia para controlar la revuelta y ahí fue cuando los guardias dijeron nunca nadie ha hablado como este hombre los guardias no fueron capaces de apresar a Cristo era era demasiada la luz demasiada la santidad que irradiaba a Cristo en su predicación no fueron capaces entonces ahí entendemos porque los saduceos los sumos sacerdotes estaban en contra de la resurrección usted puede leer los fariseos en cambio si creían en la resurrección usted puede leer en hechos de los apóstoles capítulo 4 que la persecución que la prohibición básica que les hacen a los apóstoles es usted no vaya a predicar la resurrección cuidado con predicar la resurrección y ahí fue donde el apóstol Pedro dijo juzgados vosotros mismos si es justo que os obedezcamos a vosotros antes que a Dios y luego suelta esa frase preciosa no hay bajo el cielo otro nombre por el cual seamos salvos y se refiere al resucitado pero estamos repasando los motivos por los que era muy difícil que un sacerdote se convirtiera primer motivo porque tenían conocimiento con mucha facilidad el conocimiento vuelve arrogantes a las personas yo que voy a aprender aquí de unos pescadores que incluso hola como raro porque no no se tupen no se traban ahí van hablando hablando le salen las palabras gente sin instrucción y mire le rinde le sale la palabra ellos tenían un complejo de superioridad pero bárbaro segundo los sumos sacerdotes habían sido arquitectos de la muerte de Jesucristo y eran enemigos de la predicación de la resurrección entonces en una organización jerárquica como era el sacerdocio del antiguo testamento que un sacerdote humilde sacerdote se convirtiera era ir en contra de todo el sistema muy difícil la tercera razón por la que es muy difícil que se conviertan los sacerdotes es porque los sacerdotes pues vivían del culto y vivían del culto no era solamente el dinerito vivían del culto es que sus amistades su vida social su vida cultural su lugar en la sociedad y también su dinero todo dependía del templo de manera que ser expulsado de la sinagoga de lo cual se habla por ejemplo en el caso del ciego curado Juan capítulo 9 ser expulsado de la sinagoga significaba perderlo literalmente todo perdían incluso sus bienes realmente los sumos sacerdotes estaban organizados como una especie de mafia es muy posible que ellos hayan utilizado un sistema esto no consta en la biblia pero es muy posible que hayan utilizado un sistema que es una de las muchas maneras de coartar a la gente ese sistema por ejemplo existe hoy en el centro en los lugares centrales de Londres resulta que en Londres usted no puede comprar una tierra una casa usted no puede comprar en ciertos lugares de Londres no puede comprar por más dinero que tenga no puede comprar usted lo único que puede hacer es arrendar porque esos lugares pertenecen a la municipalidad de Londres entonces es muy posible que los sumos sacerdotes hayan utilizado un sistema parecido para mantener control férreo absoluto sobre los sacerdotes de menor rango me explico tú eres sacerdote acuérdese que el sacerdocio era hereditario además era por sangre tú eres sacerdote bueno pues mira tenemos una casa pues dentro de las comodidades que podía tener una casa en ese tiempo que no era realmente mayor cosa pero tienes una casa entonces tienes una casa ahí está tu casa pero esa casa no es tuya esa casa nosotros te la damos no sé cuál sería la figura comodato llamémoslo nosotros te vamos a dar esta casa en comodato para que vivas tú con tu familia para que estés cerca del templo para que puedas trabajar y cuánto debo pagar no te preocupes por eso por favor no tienes que pagar nada tienes que vivir ahí solamente con que hagas tus funciones de sacerdote pero eso que quiere decir como en todos los casos en los que el poder te subsidia el mismo poder que te subsidia te esclaviza usted no se le puede olvidar eso el poder que subsidia esclaviza por eso siempre que el comunismo llega al poder lo primero que hace es mejorarle los sueldos a los militares y subsidiar a mucha gente porque todo el que está subsidiado está esclavizado esa es doctrina muy conocida del comunismo pero no es solo el comunismo entonces muy posiblemente estos sumos sacerdotes utilizaban esa clase de recursos entonces tú tienes tu casa disfrútala tienes tu pequeño jardín tu huerta disfrútalo aprovechalo pero todo te lo damos nosotros el día que esa persona decía pues quiero contarte que me voy a hacer bautizar que me voy a hacer bautizar pero lo pierdes todo ve porque creo que este método lo utilizaron los sumos sacerdotes porque la carta a los hebreos en ese pasaje que usted leerá porque hay que leer antes de que uno se muera hay que acabar la lectura usted verá y que cuenta como en los primeros tiempos de persecución les quitaron las posesiones entonces usted tiene que preguntarse ¿cómo hicieron para quitarle las posesiones? si yo tengo el título si yo tengo la posesión de una casa a mí no me la van a quitar así tan fácil a menos a menos que la casa esté como una especie de préstamo lo que llaman a veces como un comodato a menos que la casa esté en comodato entonces si la casa está en comodato es decir si me la prestan en razón de que yo soy sacerdote quiere decir que en el momento en el que yo empiezo a creer en Cristo me quitan la casa y muchos de ellos se quedaron sin amigos sin casa sin sueldo sin trabajo realmente decidirse por Cristo era perderlo todo así como se oye perderlo todo un método un método parecido ha utilizado la corona británica si un miembro de la realeza británica se convierte al catolicismo pierde todos sus títulos honoríficos todo eso que son ellos que duques que condes que marqueses todos esos títulos que yo no ni me los sé bien ni me los voy a aprender todos esos títulos ellos los pierden así por ejemplo usted se acuerda que se murió el esposo de la reina Isabel que era el duque de Edimburgo el duque de Edimburgo nació en Grecia mucha gente no sabe eso él había sido bautizado en la ortodoxia él era bautizado cristiano ortodoxo el duque de Edimburgo Felipe 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 se enamoró de Isabel que tenía la característica de que iba a ser la reina la reina se enamoró de Felipe entonces en esa hermosa historia de amor hubo un detalle político y un detalle religioso el detalle político es usted adquiere nacionalidad británica y el detalle religioso es usted se sale de su ortodoxia si usted quiere estar con nosotros usted se sale de su ortodoxia usted tiene que ser anglicano para estar aquí bueno todas estas explicaciones nos ayudan a entender dos cosas primero porque eran tan difíciles las conversiones de sacerdotes y segundo nos ayudan a entender porque ellos tenían esta fatiga de persecución cuando uno de ellos se convertía al cristianismo lo que le tocaba era terrible porque tenía prácticamente que empezar a vivir de limosnas mientras aprendía algún oficio y seguramente el oficio que le tocaba aprender era un humilde oficio manual entonces de recibir su sueldo fijo como empleado del templo y tener casa asegurada a quedarse sin casa y como creo a mis hijos y todos los amigos que yo tuve en toda la vida ahora me miran como si yo fuera un leproso me rechazan me humillan me ven por la calle y escapan de mi dice el salmo se ríen de mi entonces era muy difícil la conversión de estos sacerdotes o estas familias sacerdotales imagínese como uno de estos sacerdotes por supuesto ellos tenían su esposa sus hijos imagínese explicarle a la esposa me voy a convertir a Cristo imagínese lo que es eso o tal vez fue ella la primera que se volvió cristiana con mucha frecuencia en las conversiones va adelante la mujer pero imagínese esa mujer entonces póngase en el lugar de la mujer imagínese esa mujer que se vuelve cristiana y el esposo sacerdote según la antigua alianza se da cuenta que ella se convirtió al cristianismo imagínese lo que ella arriesgaba porque según la ley de Moisés se permitía el divorcio y el divorcio que se permitía era el rechazo del hombre hacia la mujer la mujer no tenía derecho a divorciarse era el hombre el que podía descartar a la mujer ese era el divorcio que había en la época de Moisés entonces divorcio y que les pasaba a las divorciadas pues la mayor parte de las divorciadas según dicen los estudios respectivos tenían que dedicarse a la mendicidad más humillante o a la prostitución o sea usted calcule para la esposa de uno de esos sacerdotes lo que significaba empezar a creer en Cristo eso significa se me va a dañar mi matrimonio me voy a quedar sin hijos me van a echar de la casa terminaré pidiendo limosna o para no morirme de hambre me tocará ser prostituta eso era lo que ellas se enfrentaban o sea uno tiene que caer en cuenta lo que significa convertirse en una de las misiones que hice en otro tiempo fui a Taiwán al sur de Taiwán en ese mismo viaje tuve que recorrer Hong Kong y Macao en Macao los dominicos tienen uno de los mejores colegios Macao es un pequeño territorio que servía de puerto de entrada a los portugueses mientras que Hong Kong era un pequeño puerto bueno no tan pequeño una bahía preciosa que servía de entrada a los británicos ahora China nos damos cuenta que está en esa posición de adueñarse completamente esos territorios pero bueno este servidor que les habla estuvo en Macao en el colegio de los dominicos en Macao no se me puede olvidar la misa en chino a mi me tocaba con celebrar ahí en español en voz bajita porque mi curso acelerado de chino no fue suficiente entonces yo recuerdo que estábamos en la sacristía con el padre rector muy bella persona conmigo un gran dominico estábamos ahí con el rector y creo que algún otro sacerdote el rector por supuesto hablaba perfectamente el chino un español estaba otro ahí ellos hablaban más entre ellos hablaban más en inglés que en español y obviamente a la gente pues le hablaban en chino bueno estábamos en la sacristía ya íbamos a salir a celebrar la misa un colegio que podía tener 400 500 o más personas y entonces le pregunto yo típica pregunta imprudente del visitante yo le pregunto y los alumnos cuando vienen porque ya íbamos a salir me dijo ya están ahí entonces me asomé y encontré 500 niños de todas las edades en absoluto silencio luego empiezan los cantos que cosa tan bonita que cosa tan afinada que voces no se me puede olvidar esa misa en Macao que lindo que lindo todo la manera como cantaban el absoluto respeto pararse sentarse arrodillarse todo yo estaba asombrado yo decía realmente en ningún colegio en Nazaret de visto esto eso fue lo que yo pensé ningún colegio en Nazaret de visto esto impresionantes esos muchachitos y niñas claro llega el momento de la comunión y viene la segunda metida de pata de este amigo de ustedes habían puesto una patena más bien grandecita donde estaban unas hostias grandecitas se entiende que para los concelebrantes y había unas poquitas hostias pequeñas poquitas significa no había 20 de manera que eso cabía en una patena que tendría como este tamaño ahí estaba la patena entonces yo con ese espíritu colaborador que tengo dije pues yo miré hacia el sagrario y le pregunté si traía la reserva porque 500 niños me dice no no es necesario entonces mi pobre cabeza no entiende que es lo que va a pasar ahí llega el momento de la sagrada comunión de nuevo un canto así espectacular absolutamente afinado y a varias voces porque todos esos chinos son increíblemente afinados no se le olvide que el idioma chino es un idioma tonal eso quiere decir que el oído de los chinos está muy educado en términos musicales pero muy es muy educado hermosísimo ese canto yo decía realmente me voy a quedar aquí no vuelvo para Colombia pero luego pues aprender chino tampoco es tan fácil llegó el momento de la comunión muy bonito el canto pasaron uno o dos profesores unos poquitos alumnos creo que de los acólitos nadie comulgó me quedo en absoluta extrañeza pero dije bueno ya no voy a embarrarla más me quedo aquí tranquilo luego preguntaré entonces luego me explican la inmensa mayoría de nuestros estudiantes practican una combinación de budismo confucionismo y taoísmo el budismo te enseña o eso es lo que ellos consideran el budismo te enseña a tener armonía contigo mismo el taoísmo el taoísmo te enseña a tener armonía con el universo y la naturaleza el confucionismo te enseña a tener armonía en la sociedad entonces muchos de ellos tienen una especie de combinación pero de esas tres la más importante es el confucionismo por lo menos en Macao y yo entiendo que en Taiwán también porque le estoy echando toda esta historia de mis aventuras en Macao le estoy echando esta historia porque entonces ya se estableció el diálogo y le digo yo como pueden conocer tanto la misa como pueden participar con ese recogimiento con esa disciplina y con esos cantos en la misa y no ser cristianos porque ellos son confucionistas para ellos eso es como cantar el himno nacional ellos cantan el santo cantan el cordero pero como cantar así me dijo es posible que muchos de ellos sean cristianos en su corazón y estén considerando bautizarse pero la oposición de las familias es brutal resulta que en el mundo religioso del confucionismo lo más importante o de lo más importante es el culto a los antepasados en toda casa hay una especie de altarcito escalonado que tiene unas tabletas invariablemente verticales y de color rojo que tienen los nombres los nombres de quienes de los abuelos los bisabuelos los tatarabuelos y de ahí muchas generaciones de tal manera que lo que está más alto es el primer representante de esa familia al que se sepa a veces hay que ir siglos atrás y en ciertas ocasiones que no sé si es todos los días todas las semanas o como es ellos hacen unas oraciones que se llaman algo así como pau pau y estas oraciones son el recuerdo ceremonial de los antepasados algo así como un jurarle a los antepasados yo voy a seguir tus huellas yo voy a seguir tu legado es el culto a los antepasados es un culto religioso el budismo no tiene una práctica semejante el taoísmo tampoco por eso el confusionismo llena prácticamente la vida cultural de aquellos habitantes de Macao entonces que pasa que si un muchacho de estos se convierte al cristianismo pues ya no va a ser el pau pau y que pasa si no se hace el pau pau pues quiere decir que ese antepasado se extingue en la nada porque esa oración que espero estar pronunciando bien ese pau pau es la manera de mantener vivos porque ellos viven en la memoria de sus descendientes si el descendiente deja de invocarlos ellos se disuelven en la nada entonces fíjense las estrategias del demonio eso es del demonio eso quiere decir que si tú te conviertes a Cristo tú ya no me vas a hacer el pau pau y eso significa que tú quieres que yo me extinga para siempre entonces si tú te conviertes a Cristo tú me vas a matar va a ser algo peor que matarme porque tú vas a lograr que yo me extinga para siempre porque tú hijo mío porque tú hija mía no vas a hacer otra cosa sino aniquilarme entonces los papás y las mamás quieren que sus hijos estudien en colegios protestantes o colegios católicos los mejores colegios de Macao son protestantes y católicos siempre están compitiendo por los primeros puestos en lo académico los papás no tienen ningún problema en que haya oratorios como les digo yo estuve en ese colegio tenían un oratorio más bien pequeñito un oratorio bonito con las imágenes típicas de un oratorio el Cristo crucificado la Santísima Virgen Santo Domingo de Guzmán pero los papás no tienen problema con eso que mi hijo cante la misa no tengo problema que mi hijo sea amigo de los curas no tengo problema que mi hijo se vaya a bautizar ahí si tengo problema porque me va a aniquilar entonces ellos miran la conversión al cristianismo por lo menos muchos de ellos miran la conversión al cristianismo como un acto de odio si tu te conviertes a Cristo es porque tu me odias convertirse a Cristo decir que tu eres de Cristo es odiarme y odiarme hasta hacerme desaparecer entonces por eso cuando finalmente los hijos se bautizan que son muy poquitos los que se bautizan solo se bautizan cuando son mayores de edad y ya saben lo que les va a pasar van a ser desheredados en la medida en que la ley permite eso porque creo que la ley pone restricciones no se puede desheredar completamente al hijo pero van a ser desheredados hasta donde lo permita la ley van a ser expulsados de la casa nunca volverán a ver a sus papás y las últimas palabras que lo irán al papá son una maldición eso es convertirse a Cristo en ese lugar es muy bueno recordar esto es muy bueno recordarlo para entender lo que significa el nombre de Jesús porque le voy a decir una frase antipática a usted y a mi me imagino por lo menos lo digo por mi a nosotros nos ha salido barato ser cristianos pero hay gente a la que le ha salido terriblemente costoso cuando un muchacho de esos dice papá quiero decirte algo no me digas que te vas a volver cristiano papá quiero que me entiendas no hay nada que entender lárgate de esta casa tú eres un maldito eso es convertirse a Cristo pero no puedo visitarte si me vas a matar si me vas a desaparecer para que quieres visitarme para que quieres ver a un fantasma que se va a deshacer en la nada vete lárgate y empiezan a maldecir la obra en que tuvieron a ese hijo entonces imagínate lo que es convertirse a Cristo en esas circunstancias en Irlanda yo tuve un compañero que también tuvo que recibir muchas maldiciones un poco menos duras por parte de su familia porque toda su familia es ortodoxa rusa la ortodoxia rusa es la más dura dentro de las líneas de la ortodoxia muy dura y la familia de él es ortodoxa rusa no sé si el papá incluso o el abuelo pero era uno de esos dos era sacerdote de ellos de los ortodoxos rusos y a este hombre se le ocurre ser católico todavía más sacerdote para más piedra dominico inquisidor cuando él habló conmigo todavía se le notaba la tristeza como fue maltratado terriblemente por la familia saber que llegan las vacaciones y a veces él no sabía como lo iban a recibir o si lo iban a recibir en la casa tal vez no me van a recibir entonces tengo que irme donde otros amigos o me voy a otro convento lo que sea no tengo una familia donde ir la familia me expulsó en países de mayoría islámica esas cosas también suceden hoy eso sucede en nigeria eso sucede en kenia eso sucede en malí el gran pecado de nuestra hermana que ya se dan cuenta cuánto me duele Gloria Cecilia Narváez por favor ese nombre tenerlo presente orar por ella el gran pecado de ella es tratar de que la gente se vuelva cristiana y eso que la labor que realizan estas hermanas allá es prácticamente una labor simplemente de jardín infantil pero el hecho de que ella sea cristiana y tenga cerca a nuestros hijos es un peligro hay que acabar con ella hay lugares donde la fe sale muy costosa muy costosa hay gente que al decir creo en Cristo ha declarado su sentencia de muerte y no una muerte breve ni fácil sino larga dolorosa y humillante hasta ahí tenemos el retrato hasta este momento ya entendemos un poco lo que estaba pasando en la carta a los hebreos y también entendemos que ellos lleguen a la fatiga es que no es nada fácil eso nada fácil es sentirse continuamente así rechazado en un capítulo general al que asistí el único al que asistí que tuvo cosas bonitas y cosas muy duras como todo capítulo hablaba con uno de los frailes nuestros en Pakistán ustedes saben de la persecución a los cristianos en Pakistán con la característica de que hay países donde es muy descarada la persecución Pakistán trata de pasar por ser un país moderno y civilizado en muchas cosas pero por debajo hay una persecución terrible no se nos debe olvidar esta mujer a la que le privaron de ver a sus hijos durante tanto tiempo Asia Vivi se llamaba se llama toda una presión internacional hubo que hacer porque por lo menos en tres ocasiones estuvo en el corredor de la muerte la iban a ejecutar la separaron del esposo y de los hijos es difícil evaluar el nivel de dolor y depresión que tuvo que soportar ella si ella en cualquier momento de esa persecución hubiera dicho renuncio a Cristo Cristo no es ningún hijo de Dios es un profeta más pero el verdadero profeta es Mahoma y Dios nos ha dado su palabra definitiva en el Corán con decir eso empezaba su libertad imagínate 6, 7, 8, 10 años sin ver al esposo sin ver a los hijos y sabiendo que solo tienes que decir las palabras que yo dije ahorita para que acabe tu tortura y como tú no las dices te dicen su fecha de ejecución está para tal día y esperar que llegue esa fecha de ejecución y cuando faltan unas horas o unos pocos días no espérate que hubo una apelación ya no te vamos a matar pero sigues en la cárcel y así otro año y otros dos años hay gente que ama a Cristo hay gente que si ama a Cristo y muchos de nosotros somos unos mediocres gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo gracias y al Espíritu Santo perdón y al Espíritu Santo